Panamá, Dariel Álvarez, llegó a 13 turnos sin dar de hit y fue por la vía del ponche, con tan buena fortuna no la pudo controlar el receptor y logró envasarse y con dos outs, logró anotar con imparable productor de la pulpa, Ramón Ríos en la parte alta del undécimo episodio para que la novena mexicana Charros de Jalisco obtuviera su primer triunfo, al imponerse 3 a 2 a los leñadores de las tunas y mantuvieron viva a sus esperanzas de alcanzar la final de la edición 61 de la serie del Caribe. La novena del Chapo, Roberto Vizcarra deberá derrotar esta noche a los cardenales de Lara, para continuar con vida este torneo. Una victoria de los venezolanos les dará su pase a la final, un día antes de la última jornada del Clásico caribeño. Tuvo suerte el timonel mexicano mantuvo en el orden albat a los importados Alonso Harris y Dariel Álvarez, que entre ambos iban de 16 a 0, mientras Harris despertó al irse de 4 a 3 con par de carreras anotadas. Álvarez se fue de 5 a 0, pero tuvo la fortuna de hacerle swing a un pésimo lanzamiento del relevista Raidel Martínez para lograr llegar a salvo al primer cojín y al final se convirtió en la carrera del triunfo. De fin en grupos de la serie del Caribe a la novena tricolor parecía que todo le salía, la primera carrera cayó con un lanzamiento descontrolado. Relevazó Sergio Romo trepó al cerrito en el fondo de la novena entrada, no para preservar la ventaja, sino para seguir empatados a dos y mandar el partido a extra innings. Al final lo consiguió, el equipo de Cuba atacó a Jake Sánchez con infiel hit de Jordani Samón y avanzó a la intermedia con un toque de sacrificio. Yurisbel Gracia caminó de manera intencional a la primera base. El agente libre abanicó a Yosbani Alarcón, para finalmente dominar con elevado al receptor en terreno de foul y a Alexander Ayala. La décima y undécima tanda la retiró en orden. Perdonaron la novena tricolor, lució su uniforme rojo y les trajo suerte. Alonso Harris recibió base por bolas. Amadeo Zazueta ejecutó a la perfección la jugada de batear y correr y puso hombres en las esquinas. Esquinas, un wild pitch, el abridor y Ariel Rodríguez provocó la primer rayita tricolor. Tras ponche a Víctor Mendoza, vino imparable de Yafet Amador que volvió a colocar corredores en primera y tercera base, lo que marcó el ingreso del relevista Vladimir García, quien aprovechó los slumps de Ariel Álvarez y del cacao, Jesús Valdez para salir ileso. ¡Gracias!